Ven conmigo, Pastor Tito, que Jesús llorando está. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. El que llora en el pesebre, en el cielo resplandor, tiritando está de frío, brazadito está de amor. Ábreme la puerta, niño, ábreme tu corazón. Que aquí fuera ya hace frío, junto a ti yo arro el calor. El que nació en el pesebre, en el mundo es redención. Vámonos, sin hacer ruido, que el niño ya se durmió. Ven conmigo, Pastor Tito, que Jesús llorando está. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el dormido quedará.